La Universidad Católica quiere definitivamente borrar a Copiapó del mapa porque el año pasado perdió puntos importantes y esta vez nuevamente cosechó una derrota. Lucas Tudor abre la cuenta para la Universidad Católica que viste derrota en el minuto 36 del primer tiempo. Rolas defensivos del conjunto atacameño y Tudor establece la primera conquista. Rafael Ormazaba, la arbitrona del Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó que tuvo un público de 4.348 personas. Ya en el segundo tiempo, a los 7 minutos, Carlos Soto conecta de cabeza y derrota al arquero Nelson Tapia. Empate, 1-1. En el minuto 22 será Mario Benner quien establece el definitivo 2-1 para regional Atacama. Gran triunfo del conjunto local en Copiapó.